Crepúsculo Antes de nada quiero hablaros del fenómeno Crepúsculo. Crepúsculo, sí, esa película cuyo título se compone de las palabras crepe, pus y culo. Y con mucho sentido, puesto que verla debe de ser parecido a comerse una crepe rellena de pus. Vamos, que su director tiene que haberla hecho con el culo, si no uno no se explica semejante mierda. No fui consciente del fenómeno Crepúsculo hasta entrar en la sala. Yo había comprado una entrada para ver el hombre logo, con Benicio del Toro y Anthony Hopkins. En el reparto no había ni rastro de chavales sin verbes que creen estar haciendo un pase de modelos para una campaña de normalización para el colectivo gay. Pero la sala estaba repleta de preadolescentes revolucionadas dando grititos mientras mascaban golosinas. Con respecto al argumento hay poco que decir. Los que conozcan las originales de la Universal deberían sabérselo de arriba a abajo. Mi puntuación es de 5 sobre 10. Sin más, creo que es lo lógico tratándose de una adaptación, un remake, un reboot o como quieran llamarle los especialistas de la jerga hollywoodiense. ¿Es bueno? Sí. ¿Es original? No. El hombre de ciudad que viaja a su pueblo natal es mordido por un hombre lobo y a partir de entonces le da por aullar a la luna y romperse la camisa. Un 4 sobre 10. ¿Por qué? Muy sencillo. No tiene sentido. Se ha tratado de emular el ritmo pausado y la puesta en escena sencilla de las originales en las escenas de transición, sin respetarlo en los momentos de cacería, que se presentan como los puntos climáticos de la historia, lo que se traduce en una película plagada de momentos anticlimáticos y explicativos hasta rozar el ridículo. Voy a puntuarla generosamente con un 5 sobre 10. Si tuviera que ponerme en la piel del grueso de los espectadores, y con el grueso no me refiero a un señor obeso, la puntuación posiblemente sería más alta, puesto que parecían entusiasmados al ver a Benicio del toro envuelto en látex mientras arrancaba cabezas a zarpazos. Si tuviera que dar mi opinión, estaría suspendida, puesto que las decapitaciones son entretenidas, pero también existe la diversión intelectual, y de eso esta película está hueca. Un 4 sobre 10. Otra vez. Benicio del toro actor pasa toda la película tratando de comprender si su personaje es valiente o cobarde, de modo que Laurence Talbot, el personaje al que interpreta, está toda la película con cara de uva pasa. Anthony Hopkins no es que sea inexpresivo, es que parece que entre secuencia y secuencia sumerja la cara en formol. Emily Blunt es quizá la que sale mejor parada, pero no deja de ser una interpretación del montón. Un 0 más grande que el cinturón de un luchador de sumo. Si hubiera que sacar una pequeña flor en mitad de este gran desierto de mierda, cabría destacar la melodía de piano que toca el propio Anthony Hopkins al principio y al final de la película, que nos resuelve las intenciones del personaje creando una relación de acontecimientos que no quisiera desvelar. Lástima que esto no valga para nada, puesto que llegado este momento sabemos exactamente lo que va a pasar. En resumen, El hombre lobo es una película que lejos de devolver la dignidad perdida a un personaje en horas bajas, contribuye en su hundimiento. La puntuación es de 3,6 sobre 10. Incluso en una baza que podía jugar a su favor, como son los efectos especiales de las transformaciones, uno no deja de preguntarse por qué no es capaz de llegar a la suela de los zapatos a películas como Un hombre lobo americano en Londres o en Compañía de Lobos. Quieranlo. El hombre lobo americano. Puede SERUNTO Para tomarvez-te ¡Gracias!